de un tema que hemos estado hablando en los últimos días. Efectivamente, lo habíamos tocado durante varias ediciones y tiene que ver con la preocupación que tiene la gente, los productores en Valle Fértil, por la sequía tan acuciante, ¿no? Y ese valle generalmente recibe muchas precipitaciones y además esto de los rompetormentas y de las avionetas que la gente observa, reunidos en asamblea, llevaron todo eso para la intendencia. Vamos a tomar contacto y agradecemos infinitamente su tiempo. Le agradecemos, obviamente, y le damos la bienvenida al intendente Mario Rivero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Marisa? Casi lo confundo con el intendente anterior. Qué feo lo mío, ¿no? ¿Cómo está, intendente? Ah, está totalmente bien, no hay problema. ¿Cómo están los productores del departamento? Muy bien, muy bien. La verdad que trabajando por los vecinos del departamento, y están muy propios del departamento Valle Fértil, ya sabemos que es un fenómeno que afecta a la provincia y a la región de Cuyo. ¿Están tomando medidas en el marco político, intendente, o lo está haciendo el consejo con alguna medida que impida estas situaciones que están denunciando los productores, como entienden ellos que es romper las tormentas y que eso está causando de alguna manera un daño extra a lo que naturalmente la sequía está provocando? Bueno, la verdad que sí. Nosotros estamos trabajando al respecto en conjunto con el Consejo Deliberante, y tal es así que le hemos hecho una petición al señor gobernador, y también hemos asistido a las reuniones donde hemos sido invitados por los productores locales. ¿Y van a accionar al respecto? ¿Tienen manera o posibilidad de hacerlo? Veíamos unas imágenes, por ejemplo, de la poca agua que tiene incluso el embalse del dique ahí en San Agustín. Sí, sí. Desde antes de que yo iniciara mi gestión, yo ya estuve trabajando con la gente de OCE, del departamento, y con la gente de Hidráulica, inmediatamente después de que asumí, continuamos el trabajo, y la semana pasada estuve yo visitando allí al director de Hidráulica, al director de Realidad, planteándole esta situación para ver de qué manera, de forma conjunta, buscamos alguna solución para los agricultores del departamento, porque la preocupación por hoy es por el tema productivo, tanto en lo ganadero como en lo agrícola, pero si esta situación continúa, muy pronto va a ser que vamos a tener una emergencia hídrica para el consumo humano también. Ah, no es un tema menor. ¿Intendente ha tenido eco en este planteo que usted ha realizado a las autoridades provinciales? En alguna parte sí, porque está el compromiso de la gente de Hidráulica y del presidente de OCE, que la próxima semana vendrían ellos y nos reuniríamos acá en el departamento, por un lado con la Junta de Riego, y por otro lado también, si es posible, nos vamos a reunir con los productores. Tenemos mucha humedad en Capital, imaginamos que el valle, que siempre tiene, digamos, esa humedad propia del lugar, ¿han tenido precipitaciones últimamente? ¿Se alcanzan estas o no? Hubieron unas precipitaciones, tanto el 24 de diciembre de la noche como el 31, pero no son los porcentajes que realmente estamos acostumbrados. En algunos sectores han llegado a caer 40 milímetros, en otros 16, pero no es lo suficiente más allá de que venimos con una sequía de más de 5 años. Claro, no abastece. Intendente, ¿y qué van a hacer, por ejemplo, con eventos con los que tienen programados? Aprovecho para consultarle también, como el famoso Safari tras las sierras, que lleva una gran cantidad de gente al lugar. Por ejemplo, en Albardón están suspendiendo fiestas y demás. ¿Este intendente está pensando en eso o van, digamos, hacia adelante con la organización de ese tipo de eventos? Bueno, con respecto al evento que usted menciona, el Safari tras las sierras, que es el evento, ya lo digo, que no es ya propio de Valleferde, ya es de la provincia de San Juan, porque se ha hecho regional, hasta se ha hecho nacional este evento, y hemos tenido participantes de otros países en algunas oportunidades. yo he tenido una reunión con la comisión directiva del Club Apiba y desde el club ya se han presentado los pedidos de autorizaciones para el evento y hace unos minutos estuve en contacto telefónico con el señor gobernador que hemos quedado, que nos vamos a juntar en una mesa de trabajo para poder conversar este tema de la realización de la próxima edición del Safari tras las sierras. Pero con respecto a otros eventos, como por ejemplo festejar el carnaval, yo ya le dije a la directora de Cultura de mi gestión que no lo vamos a realizar. Claro, van priorizando, obviamente, dentro de las posibilidades, las celebraciones, en el marco de la cultura, de lo social, cómo está allí el Valle, si hay mucha gente, si tienen buena ocupación, si esperan una buena temporada, teniendo en cuenta que los costos a veces no permiten que los sanjuaninos veranen en otros sitios y el Valle es una hermosa opción. Digamos, lo que les faltaría como broche de oro sería la conectividad que es tan ansiada y tan necesaria, ¿no? Sí, la verdad es que hay que trabajar al respecto sobre el tema de una buena conectividad y también algo que voy a plantear a las autoridades del Banco San Juan es tener la posibilidad de aumentar la cantidad de cajeros para hacer las extracción de dineros en el departamento, porque los visitantes cuando vienen a veces se encuentran con que los cajeros de repente se quedan sin dinero. Entonces, hace falta por lo menos acá en la vía cabecera dos cajeros más. Eso con respecto a un servicio para quienes nos visitan, pero también hay que pensar en nuestros habitantes, porque a veces ha sucedido y sucede que ya como generalmente todo se hace a través de esta tecnología, los pagos se quedan sin dinero, sin el servicio, ¿no? De entregar dinero. Así que para nosotros ese planteo ante las autoridades del Banco San Juan es muy importante y bueno, pienso realizarlo la semana próxima. Y con respecto a la preparación que tenemos o las ganas que tenemos para recibir, para prepararnos para recibir al turismo y a quienes nos quieran venir a visitar en las vacaciones de verano, ya tuvimos algunas reuniones con la Cámara de Turismo y estamos trabajando al respecto. Estamos trabajando para poder brindarle a quienes nos visitan el mejor de los servicios, corrigiendo algunos asesores que bueno, antes han venido sucediendo, ¿no? Claro. Intendente Mario Rivero, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable por su tiempo, muy claro en sus conceptos. Vamos a estar obviamente pendientes de este, uno de los departamentos más lindos de San Juan en todos sus aspectos. Le agradecemos infinitamente y obviamente estaremos en contacto. Bueno, cómo no, el agradecido soy yo por darme esta posibilidad de ponerme en contacto con nuestro querido hermano de la provincia de San Juan. Gracias y a usted y a todo su equipo feliz 2024 y éxitos en este año que iniciamos. Gracias, Intendente. Igualmente para usted y para toda la gente linda del Valle. muy amables. Muy amables.